163 son los casos confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas en la República Argentina, 8.068 los casos totales que se han generado en el transcurso de esta pandemia en nuestro país. 159 las personas que están internadas en terapia intensiva, más del 32% de las personas que han sido confirmadas con coronavirus se han recuperado, 2.625 con un test por millón de habitantes de más de 2.300 la letalidad en descenso. La Dirección de Salud Perinatal y Niñez, trabajamos en normas de atención y pautas de fortalecimiento para los equipos que atienden la salud de las personas gestantes y sus recién nacidos. Desde el año 2004, la tercera semana de mayo, se celebra la Semana Mundial del Parto Respetado. Y cuando hablamos de parto respetado, ¿qué es el parto respetado? ¿A qué nos referimos? Bueno, hablar de parto respetado es hablar de un cambio de la atención, es un cambio de paradigma. Sí, es un cambio de paradigma porque en este modelo, los actores principales en la atención del nacimiento no es el equipo de salud, sos vos, vos la persona embarazada y tu recién nacido. Y como sabemos que el parto, el nacimiento, es un momento social, familiar y personal, tenés derechos, como por ejemplo, a elegir a la persona de tu confianza para que esté a tu lado, a que te llamen por tu nombre, a que respeten tu privacidad, a que te informen para que puedas elegir, a tener un contacto precoz con tu recién nacido, esos son algunos de los derechos que te asisten. Pero también sabemos que el nacimiento es un momento crítico, por eso debe realizarse en un establecimiento de salud, porque la seguridad también es tu derecho. Pero hay que tener algunos cuidados diferentes cuando llegas a los establecimientos de salud para evitar los contagios y cuidarnos entre todos. cuidarte a vos, que estás embarazada, a tu recién nacido y al equipo de salud que te atiende. Por eso va a haber algunas cosas distintas a las que habitualmente estabas acostumbrada. Cuando llegues al establecimiento de salud, vas a pasar por un momento que se llama triage, donde te van a tomar la temperatura y te van a hacer algunas preguntas. Mientras que estás internada, vas a poder tener un acompañante, pero no vas a poder recibir visitas. Por favor, realiza tu consulta, realiza tus controles del embarazo. Esto es muy importante. La pandemia no es una amenaza y tus controles deben seguir, aunque sí tenés que tener en cuenta algunas consideraciones.